Os voy a hablar sobre el buscador de recursos Sabio. Sabio es una herramienta de búsqueda que permite consultar simultáneamente múltiples recursos de información de la biblioteca, incluyendo catálogo ALBA, recursos de Digitum, bases de datos, revistas electrónicas y otros recursos en Internet de forma sencilla. Es muy útil si lo usas como punto de partida para tener una primera visión del tema de tu interés y conocer los recursos disponibles. Podemos acceder a Sabio desde la página principal de la biblioteca donde encontraremos en la zona inferior situado al centro, Sabio, buscador de recursos. Esto nos lleva a otra pantalla en la que se explica en qué consiste Sabio y nos ofrece de nuevo varios enlaces. El primero de ellos nos lleva ya directamente a la pantalla de búsqueda de Sabio. En el resto de enlaces encontraremos una guía de uso, un videotutorial de ayuda y acceso a los recursos de la biblioteca desde el exterior. Una vez en la pantalla de búsqueda simplemente introducimos un término que tenga que ver con el tema que nos interese, igual que haríamos en Google. En este caso he introducido feminismo. En la pantalla de resultados, a la izquierda, aparecen una serie de filtros que nos ayudarán a precisar más nuestra búsqueda, elegir o no texto completo, documentos del catálogo de la biblioteca o no, si buscamos libros, revistas o capítulos, así como idioma y fecha. En la parte superior derecha podemos marcar la casilla que abriría nuestra búsqueda a colecciones ajenas a la biblioteca y también escoger la opción de búsqueda avanzada. Dentro de la búsqueda avanzada podemos restringir por campos como título, autor y SDN, así como por tipo de documento, idioma, rango de fechas y otras precisiones que irán acotando nuestros resultados hasta conseguir los que nos resulten más pertinentes. Si pinchamos en alguno de los resultados obtenidos, encontraremos la descripción del documento, así como la indicación de dónde se encuentra físicamente en el caso de un libro. En este caso vemos en la biblioteca Luis Vives. En el caso de que sea un documento en acceso abierto, nos llevará al contenido del documento a texto completo. Lo mismo sucede en el caso de una revista suscrita por la universidad a texto completo. Podemos acceder a sus artículos pinchando en PDF. Ya desde la página de resultados podemos entrar en Redworks para darnos de alta y crear una cuenta que nos permitirá gestionar nuestras referencias permanentemente y almacenar documentos en nuestra carpeta personal. Ventajas de Sabio. Podemos resumir estas ventajas en las siguientes. Contiene recursos académicos de calidad, fiables y contrastados. Permite buscar de forma conjunta todos los fondos bibliográficos desde un solo punto de acceso. Indica la localización y disponibilidad de los fondos bibliográficos existentes en la biblioteca universitaria. Remite a los recursos electrónicos suscritos por la Universidad de Murcia con enlace a texto completo. Ofrece la posibilidad de refinar los resultados de búsqueda y también permite encontrar recursos de fuera de la biblioteca. Por último incluye el acceso a múltiples depósitos digitales de todo el mundo con acceso abierto.